El top 22 de camino Aquí comienza el top 22 de camino Este es un recomendado Cuando te digan adiós Y no sepas como borrar el dolor Cuenta conmigo Este es un recomendado Me enamoré del olor de tu guayaba Me enamoré de tu gran sierra privada Me enamoré del sab... Este es un recomendado Lucky for you, that's what I like it That's what I like it Lucky for you, that's what I like it That's what I like it I'm talking trips to Puerto Rico Say the word and... Este es el top 22 22 Nacieron con sus baibeles A son de triple guitarra Bambucas y canciones De mi tierra colombiana Igualdad 21 Si ya no queda nada de que hablar Si ya no queda nada que callar ¿Cómo puede ser que duela tanto? 20 Y puedo ser Quien te quiera y quien te extraña La luz en la madrugada Formar parte de tu piel Puedo llevar 19 Desemparqué mil memorias Del fondo del equipaje Cachos nuevos Esos y los aromas Que guardo para acordarme Que se amanece con sombras De otro lugar en el alma 18 Ella se hace fría Y se hace eterna Cachos nuevos Vino en la tormenta La que tantas veces Le cambio la voz Gente que va y que viene 17 Comienzo que no fue fácil Recomenzar El dolor de tu adiós Fue difícil dejar atrás 16 15 Catorce Soy pueblo Campo y soy ciudad Soy el boom de Tolimense Soy pijao Soy coyayima De la mano llevo un triple 13 Pienso que te sembré Que soy labriaco Que tu seno es el fruto De mi arado Y que te nacen hojas De la vida 12 Ella la lisa la alegre Bailaba todos los días 12 Ella la lisa la alegre La que siempre sorreía 11 10 Y aunque me esté quedando Sorto Y aunque me esté quedando Ciego Y aunque me esté quedando Mudo Te haré saber 9 9 Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Esta noche se siente mal 8 Soy la voz de las historias Soy canción para la vida Soy el sueño y la pasión Nuevo día 7 12 6 5 Ay, 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 sus semillas también no estás, ay, ay. Cinco. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnate view, although my heart is falling too, I'm in love with your body, and last night you were in my room. Cuatro. En la memoria de la piel, te extraño, donde no te pueda ver, te extraño. Este es un clásico del Top 22 hace cinco años. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas, de tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas, y hoy que no estás conmigo siento que no va. Este es el Top 22. Tres. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un olvido con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones, lo que se merece incendios. Dime tú. Dos. Me necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo tú. Top 22 de Camilo 2017. Número 1 de la semana. No quisiera yo ser preso, de este amor sin el tuyo. Como el arma del capullo, libérame con tus besos. No quisiera yo ser. No quisiera yo ser preso, de este amor sin el tuyo. No quiero ser preso. Pero no quiero ser preso. Gracias por ver el video.